Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, aquí estamos en este momento en la calle 52 con 28, el alcalde Barrancador Meja nos va a entregar los detalles de estos preparativos. Alcalde, contémosle a la gente cómo avanzan los preparativos y pues prácticamente ya todo está listo para arrancar las fiestas. Todo está muy listo, esta noche tendremos en la calle 60 una actividad cultural con todos los grupos locales, las reinas estarán allá en una gran pasarela, esto va a ser desde bien temprano hasta bien tarde, esperamos que todos acudan para que vean a las verdades, a las bellezas de todos los departamentos que nos visitan. Lo mismo, mañana desde las 2 de la tarde comienza el desfile de carrozas del reinado, pero también invité a los carros clásicos y antiguos que van a hacer una demostración, eso es algo muy hermoso y también las motocicletas, van a venir caballos, la cabalgata, o sea va a salir todo Barranca Bermega en este desfile, que va a ser sobre toda la avenida del ferrocarril y también después a las 7 de la noche comenzará la transmisión y todo el evento de coronación. A todos los salsómanos por favor que vengan y a los que aman a Nietzsche que vengan a este gran evento para que hagamos un homenaje al que nos ha dado todo, a Dios y al petróleo. El petróleo para nosotros ha sido emblemático, ha hecho posible esta ciudad. Muchas gracias a todos y de verdad que los invitamos para que se apresten hoy y mañana a vivir estas fiestas. Bueno alcalde, muchísimas gracias, ya ustedes escucharon. Esta es la información que se registra desde la avenida 52 con carrera 28, sitio donde exactamente va a quedar ubicada la tarima. Esta es la información que se registra con la cámara de Andrés Aguilar, informa para Noticias Telepetróleo, Carol Sarmiento.